Edwin Miranda, director regional de la Fuerza Pública, informó que durante la última semana la Policía de Tránsito elaboró 71 boletas por el incumplimiento a la restricción vehicular sanitaria. También se decomisó un arma de juego y un detenido por orden de captura. En lo que respecta a las acciones operativas generadas por Fuerza Pública en acompañamiento a la Policía de Tránsito, en la semana comprendida entre el lunes 27 de abril y el domingo 3 de mayo tuvimos como resultados un total de 434 boletas de tránsito distribuidas en 363 en infracciones distintas a la restricción vehicular en la Ley General de Tránsito y 71 boletas enfocadas específicamente a lo que sería el tema de restricción vehicular. Ya por parte de la Policía tuvimos el decomiso de un arma de fuego tipo pistola y tuvimos también un detenido por orden de captura activa y el decomiso de una dosis de cocaína. Esos serían los resultados generales de las medidas sanitarias por el COVID en la semana que recientemente finalizó. Las restricciones vehiculares se mantienen hasta el 15 de mayo.